¿Qué es la terquedad? ¿Qué es la terquedad? Yo mismo, eran chicos de entre 20 y 25 años de edad y que estaban proponiendo una nueva forma de ver la vida y de ver el mundo con una nueva moral, con una nueva ética y sobre todo con una nueva estética. Más que un ensayo académico, se trata de un texto que echa mano de recursos literarios para permitirse la licencia de traer al siglo XXI a Alfonso Reyes e inmiscuirlo en el ciberespacio, dándole voz en 140 caracteres. Era un tipo bastante conocedor y bastante preocupado por las nuevas tecnologías de su momento. Obviamente ahora nos parecen viejas. ¿Cuáles eran las nuevas tecnologías en tiempos de Reyes? Pues el teléfono, la radio, el cinematógrafo. ¿Qué le fascinaría, me puse a pensar a Reyes el día de hoy? Tal vez lanzar ideas, aforismos o minificciones a través de su cuenta de Twitter. En medio de una época convulsa, cuatro jóvenes, cuatro pensamientos, se atrevieron a proponer nuevos paradigmas. Algo que también es posible en el presente, a decir del autor de un informante en el olvido, Alfonso Reyes. Por eso juego y me voy hasta la prosa poética o la ficción, para intentar atraer a un nuevo lector. Ojalá y que sea alguien joven, porque también fue escrito justamente con ese ánimo, ¿no? Desde mi juventud, porque lo escribí hace casi cinco años, desde esa juventud, hablarle a otro joven para decirle, también fuimos ellos. La terquedad de la esperanza, cuatro cuadros circundantes a un libro revolucionario de Marcos Daniel Aguilar, fue prologado por Armando González Torres. Noticias 22, Alejandra Flores.